Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, los estamos invitando para lo que va a ser el pesebre, la recreación del pesebre viviente, tan tradicional que se hace en Maipú hace muchísimos años y que realmente es tradicional representando a la cristiandad. Este símbolo del nacimiento de Jesucristo, este símbolo de que año a año los cristianos representamos, ya sea en una casa, en una parroquia, en un templo y también lo hacemos en la comunidad. Este es un símbolo que viene desde el 1860 cuando San Francisco de Asís dice queremos dejar representado el natalicio, por eso es la natividad, de Jesucristo. Es decir, está simplemente en una recreación para que cada cristiano vaya construyendo su corazón, su sentimiento en una esperanza, en un tiempo esperanzador y en un tiempo nuevo que ha de venir. Por eso el adviento, el tiempo anterior a este natalicio, lo que va a venir. Va a venir este niño Jesús en esta fecha, este 24, y nosotros el 22 como municipio lo estaremos recreando en un pesebre viviente que lo organizamos entre el Jardín Prefistro Mauro Golé, la parroquia Nuestra Señora del Rosario, el Jardín Maternal Estrellita que aporta a Los Ángeles, el centro de día que aporta a Los Pastorcitos y diferentes estampas de gente que acompaña en esta recreación, como también los personajes que aporta el Jardín Prefistro Mauro Golé. Así que conjuntamente, un trabajo conjunto que desde hace años se viene realizando en nuestra comunidad, nuevamente tendrá su momento este viernes 22 a las 21 horas frente al templo. Bueno, a esto se unen para el momento de la alegría, el momento de este pueblo alegre del nacimiento de Jesucristo, las danzas tanto del Centro Vasco como de la sociedad italiana, y también vamos a tener un momento de las danzas árabes y del grupo de folclore que hacen esta hermosa huella en el momento de que Jesús y María entran a Belén. Así que, bueno, esperándolos para compartir una noche diferente, un viernes diferente, previo a lo que van a ser las fiestas de Navidad. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Si cortás el pasto, embolsálo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Trabajamos por Maipú. Maipú sos vos. Y bueno, sirvió la necesidad de comprar dos camiones, obviamente para hacer todo lo que es el movimiento de suelo y todo lo que se viene haciendo hasta ahora. Organizando todo lo que es la flota para mejor el manejo de todos los empleos, obviamente para que no tenga tantas problemáticas. Y la ambulancia, esta es la ambulancia que UBASA nos está entregando en forma de pago por el canon que ellos pagan por la atención de la ruta. Esto obviamente para reforzar todo lo que es la atención en la comunidad y en la ruta. Gracias. 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 nuestras herramientas de trabajo en este aspecto institucional y en el ámbito de lo social en este caso sobre jardín maternal hemos estado trabajando con la señora Mariana correa con Lorena Peláes y con los directivos del jardín maternal hemos cambiado las normas de admisión este de ingreso hacia jardín maternal. En este caso, más precisamente, la hemos ampliado. Siempre hemos tenido como norte y objetivo principal el hecho de favorecer el ingreso y que así lo vamos a mantener con el respecto de darle prioridad a los niños en el grupo etario que puedan ingresar al jardín maternal, pero dándole prioridad a todos aquellos que tengan ciertas condiciones de vulnerabilidad de diferentes aspectos. Y en este caso, seguimos con la misma modalidad, pero a su vez, en la medida que haya capacidad en la población para poder admitirlos, también hemos ampliado a todos los hijos de nuestros agentes municipales, de las familias municipales, que también a partir del cambio de esta norma de admisión, podrán ingresar a sus hijos, siempre y cuando la capacidad lo permita. Y en esta misma línea, siempre y cuando la capacidad institucional lo permita el ingreso al jardín maternal, también se podrán ingresar los niños de las familias de los moipuenses en general. Esto, por supuesto, con una cierta orden de prioridades y, bueno... Invitamos a la población, a la familia de nuestros agentes municipales, interesados en que sus hijos puedan ingresar al jardín maternal, que se acerquen al jardín, que llenen el formulario y presenten la documentación pertinente. Y bueno, recalcar esto, todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todo este año en esta gestión, junto a Ramón, a Lorena, bueno, a los directivos de las autoridades municipales y a todo el equipo del jardín maternal, que viene trabajando año tras año con un fuerte compromiso. Este es un avance más de esta gestión, donde podemos dar lugar y la posibilidad, no sólo a aquellos niños que estaban en una situación de vulnerabilidad social, sino también a aquellos niños donde los papás son empleados municipales y tienen que trabajar. Entonces, damos una respuesta también a esa demanda que ellos tienen y a las familias en general de nuestra ciudad. Cabe aclarar que nosotros en el jardín maternal tenemos una matrícula a la cual damos prioridad a los chicos que tienen vulnerabilidad social. Ahora seguimos con los niños de los empleados municipales y si queda cupo o queda una inscripción para aquellos, ahí sí está abierta la sociedad en general. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.